Cada vez que estás de mal humor o que hayas estado y has tenido una discusión con alguien y sigues con rabia y con ganas de pelear y no puedes controlarte, tienes que respirar hondo, tienes que tranquilizarte, así no se va a solucionar nada. ¿Y cómo lo puedes solucionar? Es muy sencillo. Toma boldo que te ayuda a neutralizar, a cortar, a alejar la rabia y lo vas a utilizar en una infusión con un chorrito de miel de abeja para que endulce tu día de esta manera y vas a tomarte esta infusión tranquilamente, calmadamente, vas a respirar siete veces antes de tomarla y vas a ver cómo reflexionas, logras un buen entendimiento y la otra persona te va a escuchar, te va a entender y vas a lograr una reconciliación, pero hazlo con fe y con calma, el boldo y la miel es una combinación perfecta.